Bienvenidos a mi canal, yo soy Febe Navarro, el día de ahora les presento estos rellenitos de avena, fácil, sencillo, con o sin horno. Así es que yo quiero que ustedes vayan a ver en los ingredientes el procedimiento para realizarlo. Recuerda que me puedes buscar como Febe Navarro en Facebook y en Instagram como arroba navarrofebe. Así es que ahora sí, vámonos a disfrutar de estos deliciosos rellenitos de avena sin azúcar. Tengo dos tazas de avena, la avena puede ser en hojuelas o molida. Y aquí está la panela, no lleva azúcar, sino lleva panela, dulce de atado, piloncillo, chancaca, como ustedes lo llamen, y es esto. Lo venden grande, pequeño, como ustedes lo conozcan en su país, en algunos lugares lo venden también molido. Puede funcionar también. Y lo he cortado en trocitos. Tres huevos, cuarto taza de aceite vegetal, 125 gramos de yogur sin azúcar y el yogur natural. Una pizca de bicarbonato, que va a ser como cuarta cucharada sopera de bicarbonato, y media cucharada de polvo de hornear. En un depósito vamos a agregar los huevos. Aquí vamos a agregar el aceite, todo el yogur. Y vamos a batir muy bien a que se mezclen los tres ingredientes. Lo podemos hacer con un tenedor, con este globo, o puede ser con una batidora manual o en licuadora. Ahora, han pasado un minuto de estar mezclando los tres ingredientes, le agregamos la avena. Le voy a agregar la pizca de bicarbonato, de sodio. Se lo voy a colocar. El polvo de hornear o royal, es el mismo polvo de hornear. Le voy a agregar. Y ahora mezclamos un minuto más. Y es esta la consistencia que ustedes tienen que dejar cuando hagan esta mezcla. No debe de quedar ni más líquida, ni muy espesa. Y se me olvidaba decirles, y vamos a agregar un chorrito de vainilla. Puede ser blanca, transparente o oscura, como yo le estoy agregando. Mezclamos. Tengo uno que lo voy a hacer en la estufa arriba, y los otros lo voy a hacer en el horno. El que está en la estufa, le he agregado tul. O solo lo pueden engrasar y enharinarlo, para que no se vaya a pegar la mezcla. Es de estos. Estos papelitos que estoy utilizando. Y los tul se los vamos a agregar al molde también. Si ustedes no tienen estos papelitos, los pueden engrasar y enharinar. Ahorita, como ya está todo unido, entonces se lo agregamos a los moldes. Y aproximadamente en cada molde le voy a agregar un cuarto taza. Y la panela le vamos a agregar un trocito, y va a ser justamente acá en medio. Y hoy nos vamos a la estufa. Tengo un depósito, y aquí voy a colocar este, para que ustedes vean que también se cocina. Y le vamos a colocar papel de aluminio. También puede ser una tapa, que ustedes tengan. Yo prefiero con el papel de aluminio, porque guarda más el calor y se sella más. Matan a él, el de recetas en Trigal, él me comentaba y me decía que es mejor papel de aluminio. Y si lo hacen acá, va a quedar por unos 35 a 40 minutos. A fuego, corona o fuego, lo más mínimo que tenga su estufa. Y esto lo voy a cocinar a 180 grados, por unos 20 minutos. Y es así como quedan los rellenitos de avena. Quiero partirlo para que ustedes vean. La panela se deshizo, y también el resto se fue al fondo. Se incorporó en la masa, no cambió el color, pero sí quedaron muy esponjosos. La avena la puede moler o procesar para que le quede como harina. Y el pan que estaba así en horno, miren, no subió, pero sí se cocinó. Y este aquí quedó, la mielita o el rellenito de la panela. Aquí quedó, esto no está quemado, sino es la panela. Que se derritió, quedó como una forma de miel. Pero la miel súper espesa, así es que ahorita voy a disfrutar estos deliciosos rellenitos de avena. Y puedo decirles un buen provecho. Espero que les haya gustado estos rellenitos de panela sin azúcar. Que si te ha gustado esta receta no te olvides de darle like con el dedito hacia arriba. Que lo puedas compartir con tu familia y con tus amigos mis videos en las redes sociales. Y el que aún no está suscrito, que se suscriba. Nos vemos hasta la próxima con otra y deliciosa receta, si Dios así me lo permite. Bendiciones.